Aquí estamos de nuevo, croqueteros y croqueteras, en el canal del Team Croquet. Hoy os traemos una caja de colección combate Blastoise VMAX, con una carta de Blastoise VMAX promo, una carta de Blastoise Jumbo, unas fundas para las cartas y cuatro paquetes de mejora. Creo que eso es todo lo que trae. Os enseño la parte de atrás, que es una pasada la verdad, la caja en sí. Y sí, una horrográfica, una Jumbo, unas fundas, cuatro paquetes de mejora y un código. Así que nada, vamos a abrir la caja. Ya veis, tenemos otra caja de Blastoise que hemos abierto en el canal. Os dejaremos un link al final de este vídeo y en la descripción, para que podáis echarle un ojo, porque es una pasada. Bueno, pues código por ahí, plástico por allí, otro plástico por allí. Aquí tenemos la carta, que es preciosa. Y sí, me recuerda, ahora que lo dices, me recuerda un montón al opening de Blastoise. Tenéis que verlo, croqueteros, si no lo habéis visto ya. Es una pasada. Cojo la Jumbo y os la enseño, que también es preciosa. Es una Jumbo muy bonita. Junto con la de Mewtwo, que también, si no habéis visto ese vídeo, tenéis que buscar en el canal, que tenemos unos vídeos ya. Tenemos unas aperturas de locos. Estos son las fundas para las cartas, que son una pasada, me encantan. Estados atentos que próximamente abriremos el de Venusaur, que es igual que este, pero de versión de Venusaur. Y mola mucho, la verdad. Vale, pues tenemos cuatro sobres, dos de estilos de combate, uno de espadillo oscuro y escudo oscuridad incandescente, que de estos no he abierto ninguno, así que lo dejaremos para el final. Y otro de sol y luna, invasión carmesí. Que estos abrimos unos cuantos hace muchísimos años. Bueno, hace unos cuantos años, tampoco muchísimos, pero hace unos cuantos. Ok, pues empezamos con estilos de combate. Uno, tuve tres. Fuego. Ibas a decir fuego. Sí. Te lo has robado. Vale, pues empezamos este opening con un nivel bol. Morpico. Inhibidor de herramientas. Pachirisu. Mienfu. Baltoi. Mister Mime de Galar. Fomantis. Un Lux Rey en Revés Hollow, que además es rara. Y como última carta tenemos un... Crobat Holográfico. Qué chulo. Cómo mola. Bueno, el primer holográfico de hoy. La Revés Hollow, que es rara. Lo ponemos por ahí. Le ponemos paquetes por aquí. Venga, seguimos con el siguiente. Otro de estilos de combate. Uno, dos y tres. Agua. Ah, te gané. Este como era de blasto y se ha dicho... Agua tiene que ser. Bufaland. Chulísima esta carta. Común. No, es rara. No, no es rara. Es... Cuando no son comunes son... Esta común. La del medio. Buah. La semi... Semi... Semicomún, que no es. Pero bueno. Crotant. Grumpic. Glameau. ¿Cuál era el término? Slowpook de Galar. Jumper. Rara e inusual, creo. Rara e inusual. O sea... Común. Inusual y raro. Jumper. Pues sí, era inusual. Murkrow. Qué lío me ha dado. Salandit. Likitum. En Revés Hollow. Y como última carta tenemos un... Aegislash. Que no es Hollow ni nada. Así que la vamos a poner por aquí. Esta junto con estos. Y seguimos con Sol y Luna. Invasión carmesí. Pues sí, sí. De esta hemos abierto alguno. En el pasado. No está grabado. Porque esto fue hace tiempo. Y no teníamos todavía el canal. El canal es... Razonablemente nuevo. 1, 2, 3. Psíquico. Oscuro. Fuego. Seguimos con un... Mawile o Mawil. Grumpig. Staravia. Minchino. Numel. Swainab. Swablu. Spoink. Wigglytuff. Que es rara. De Revés Hollow. Y como última carta tenemos un... Raichu de Alola. Que este sí que es holográfico. Chulísimo además. Lo voy a poner por aquí. Con el otro con el Croat. Y ya van dos raras en Revés. Infrecuente. Yo he dicho inusual, ¿no? Sí. Casi. Bueno, y vamos a por este de oscuridad incandescente. Que de estos... Pues yo creo que no he abierto ninguno. No sé qué es lo que toca. Uno, dos y tres. Fuego. Fuego. Estoy a tope. Estoy a tope. Sí, sí. Top Flama. Energía oscura escondida especial. Corbis Quire. Pupitar. Tediursa. Pampur. Shelmet. Squabet. Que se está atiborrando a comida como nosotros en el McDonald's. Diglett. Gozorita. De Revés Hollow. Y como última carta de la apertura de hoy tendremos un... Axel Gore. Bueno. No ha salido ningún GX, ni V, ni nada. Bueno, GX aquí creo que no hay. Creo que eran V. Y bueno, no ha salido ninguno. Así que los highlights de hoy serían... Estas dos Hollows. Y el Blastoise Promo. Que viene con el set. Así que nada, lanzarle una Super Bowl a ese botón de like. Suscribiros para más. Atentos al Team Crocket que sacará muchos más vídeos en breves. Y nada, el Team Crocket guardianea de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!